Hoy se van a tratar de las dos ordenanzas más importantes que tiene la ciudad, que es la actualización de la unidad tributaria, que incide sobre prácticamente la mitad de los ingresos de la municipalidad, y el presupuesto de obras. Una está atada a la otra, digamos. No se puede pensar que va a haber un presupuesto o una ejecución con una cantidad de obras importantes, sino hay una actualización de esa tasa. Creo que los municipios en su conjunto siempre tienen esa tarea antipática de a fin de año actualizar en función de la inflación vivida esa unidad terrafaria. Esto no le ocurre a la provincia ni a la Nación porque se actualizan automáticamente porque son porcentajes sobre el IVA o sobre el consumo o sobre las facturaciones. Así que nos toca esa tarea ingrata desde todos los años de actualizar la unidad tributaria que incide en alguna de las tasas y tributos municipales. En general hay un consenso de que se va a aprobar el porcentaje propuesto o el valor propuesto por el Ejecutivo Municipal. Luego viene el análisis, cada uno de los detalles se han corregido las cantidades de la unidad tributaria en muchos rubros que tienen que ver en el Consejo. Es extenso, pero en definitiva en la unidad tributaria hay un consenso generalizado y ha salido un dictamen mayoritario, salvo algunos concejales que han expresado su negativa a votarlo. En la unidad tributaria hay un consenso. En el presupuesto también hay un consenso, hubo bastante consenso en materia de obra pública. Finalmente nos pusimos de acuerdo con el plan de obra pública. No hay discrepancia. Hay diferencias en cuanto a... Por ejemplo, yo he expresado mi negativa a votar el presupuesto del Consejo Deliberante que tiene que ver con el rubro personal, porque allí uno advierte claramente un aumento notorio, notorio y significativo en el porcentaje de aumento con respecto al año anterior. Uno advierte allí un aumento del 82% cuando la media municipal ronda el 40%. Es decir, hay un aumento de más del 50% en materia de... Y yo no estoy de acuerdo, no voy a votar un aumento significativo. Estamos hablando de los sueldos. Sí, pero no es que ese aumento sea para sueldo, obviamente, porque el Consejo puede vivir perfectamente actualizando la misma manera que actualiza toda la municipalidad su masa salarial. Es decir, alrededor del 40%. Estamos aumentando un 40% más. Entonces, evidentemente, en un área electoral eso se presta a mucha picardía, digamos. Entonces yo no estoy de acuerdo a votar eso porque creo que es un aumento encubierto para gasto electoral.